Esto es Forum Actualidad. Hablemos sobre los efectos legales del balance de apertura o estado de situación financiera de apertura y la reciente consulta que ha sido enviada al Consejo Técnico de la Contaduría Pública al respecto de estos efectos, principalmente para el contador y para el revisor fiscal. Forum Actualidad Para desarrollar este asunto se realizaron tres preguntas fundamentales al Consejo Técnico de la Contaduría Pública que deberíamos evaluar. La primera de estas preguntas fue ¿Cuáles eran las responsabilidades del revisor fiscal respecto del balance de apertura en la fecha de transición? Recordemos que Superintendencia Financiera solicitó a las compañías vigiladas que el revisor fiscal emitiera un concepto sobre la formulación del balance de apertura. Sin embargo, este concepto estaba por fuera del marco de un dictamen legal de estados financieros y no correspondía a lo que está incluido en la Ley 43 del 90. Hasta hoy, Supersociedades no se ha pronunciado respecto de la responsabilidad del revisor fiscal frente a este documento. Ahora, tenemos que recordar que el revisor fiscal emite un dictamen sobre los estados financieros auditados a nivel comparativo y en su conjunto, no sobre una cifra o partida específica. Así que la verdadera responsabilidad del revisor fiscal estará enmarcada en el cumplimiento de sus funciones cuando se publiquen los primeros estados financieros bajo NIF y estos se presenten auditados o revisados por el revisor fiscal. Otro de los cuestionamientos que hacen al Consejo Técnico de la Contaduría respecto de este asunto es ¿En qué momento el estado de situación financiera de apertura tendrá efectos legales? ¿Realmente el efecto legal de este estado de situación financiera de apertura o balance de apertura como lo conocemos estará dedicado exclusivamente o tendrá un efecto importante exclusivamente en el momento en que se emitan los primeros estados financieros bajo NIF? Recordemos que IFRS 1 y IAS 1, que son las normas que promulgan la presentación de los estados financieros, nos dicen que en estos primeros estados financieros publicados bajo NIF deben incluirse a nivel comparativo el año de presentación de esos estados financieros, el año anterior a nivel comparativo y el balance de apertura. De hecho, esto es lo que nos ha puesto en los ciclos de tres años para el proceso de transición a NIF. Por último, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha preguntado acerca de ¿En qué periodo tendrá efectos legales el estado de situación financiera de apertura? ¿Si en el 2014 o en otro periodo adicional? Y la respuesta está en el mismo sentido de la anterior y es el efecto del estado financiero de apertura es solamente con bases de acumulación de transacciones para propósitos de comparación. En la primera presentación de estados financieros, al cierre del 31 de diciembre de 2015 para las compañías de Grupo 1 y al cierre del 31 de diciembre de 2016 para las compañías de Grupo 2, en ese primer juego o paquete de estados financieros deberá estar contenido el balance general al 31 de diciembre de 2015 o 2016, el año anterior en comparación, es decir, el 2014 o 2015 y el balance de apertura que será fechado 1 de enero de 2014 para las compañías de Grupo 1 y 1 de enero de 2015 para las compañías de Grupo 2. Para esta y otras informaciones acerca de NIF, no olvide visitar nuestra biblioteca en www.forum.com.co Fórum, el valor del conocimiento